Madre mía la que está cayendo, chaval Y esto, menudo diluvio universal, ¿no? Me encanta, aquí cojo mi barquito Y me voy por aquí por el camino Ni en Venecia, venga esto, madre mía ¿Es que no tenéis barco o qué? Barco y putas, compañero Pero Siri es mi barco y yo soy la puta, ¿sabes? Tengo... Eso lo sabemos Madre mía, compañero La lluvia ha dejado estragos, ¿eh? Si, si, ahora tengo que ponerle Las rodas de mojado Vamos a derrapar que flipas, ¿eh? Ya... Atento, atento, quedan 3 segundos No salgáis todavía ¿Qué dice, compañero? Osiris, Osiris Eres demasiado lento para mí Hasta luego Me va a explotar No te he querido reventar, ¿eh? Menos más que frenar al chico Eh, 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 eh Compañero, compañero, compañero No, eh, eh, eh Eh, 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 eh ¿Qué cojones? No llego, no llego, no llego He llegado, he llegado Me he comido los explosivos estos, los barriles Madre mía Ah ¿En serio? Madre mía Hombre, no sé para qué la pone GTA Madre mía ¿Sabes que harías lo mismo? ¿Quién va primero? Eh, Rubenillo ¿Qué dices? Soy el último, chaval Ha se livado Madre mía, chaval Madre mía, tengo que ir esquivando mina Mira donde ha puesto una mina, chaval ¿Qué dices, compañero? ¿Qué cojones? ¿Está al punto, tío? Está arriba, tienes que saltar Yo no lo veo por ningún lado Madre mía, como voy por aquí con el Osiris, tú Salta, Iván Tú, Iván, digo Rubén No me jodas, tío Iván Sí se va a quedar atlancado, ya lo verá Me parece a mí que no, eh ¿Qué cojones, tío? Es que... Vale, vamos por aquí Madre mía, qué locura ¿Qué dices? Madre mía, hermano, eh Chaval, el karma te va a afectar demasiado ¿Qué dices, compañero? Eso mismo Karma ni karma, tú Madre mía, chaval Vale ¡Hostias! Lo que hay aquí, tío Vais a flipar, tío Venga, chaval Iván, tío ¿Qué te pasa, compañero? Madre mía, chaval Vale No, 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 no Me he ido por arriba Me he ido muy alto, tío Si no os pongo las minas, vosotros me las ponéis vosotros a mí, compañero Déjalo, que el karma... No, no, flipas Cuando lleguéis aquí vais a flipar, tío Madre mía, roberio Se te escucha como... Si, tío, se te escucha mal, eh Vale, vale, dime que lo cojo Yo pensaba que era mi internet, pero... Vale, perfecto, chaval Madre mía Qué locura, tío A ver Ojo 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 el zoco, ojo Ojo que aquí llevamos un ratillo, eh Zoco se ha suicidado ¿Ya te has pasado todo o qué? Eh... no, que va Si te has pasado Madre mía Ojo Las tonterías que hago, tío Vale, yo sí que me lo he pasado, eh Pero... No me lo creo, no me lo creo Ya en el último Wallray la he liado, tío Eh, zoco Eres el mejor youtuber Madre mía Como le gustan mis vídeos al Iván, eh Si, si, no he visto ninguno en la vida, pero vale Ah, eso es lo que dice Me estoy pasando... Mierda, me... Madre mía, chaval, flipa Vale Esto es bastante pantanoso, eh Esto... ya me lo he pasado Y... compañero Ajá Yo no lo he puesto más, eh Yo presiento que el Karma me va a ayudar Todavía no he tirado ni una mina en el IC4 y el Karma me ayudará Hombre, no lo has tirado porque no vas primero, compañero Estaba esperando a ir primero Me vas a tirarla Me vas a engañar a mí, ¿sabes? A mí me vas a engañar, eh La putada sabe cuál es que no vas a ir primero en ningún momento Me he quedado al final del Wallray, tío Cojones Ya, eso me ha pasado bien la primera vez, tío Flipa Para el puto final Vale Vale, vale, vale Lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo bien Ufff... Por favor Vale, eh, eh Vale, 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 vale Vale Vale, vale Por favor ¿Qué es esto? Tengo que renacer, tío Me estoy quedando flipado, tío El coche sí que va sin fuerza Claro, tío Vamos, vamos, vamos Eso es por el Osiris, compañero No, 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 no Vamos Ufff Otra vez en Yo que flipo en colores No, 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 no No, en el final, tío En el final Vale Tírales, tírales cosas, Liván, tú Cago en todo, chaval Lo tenía hecho No, porque si le tiramos cosas Ya puede decir que él ha tirado minas con motivo Y de momento está quedando algún guarro Porque es el único que ha tirado ¿Qué? Ful, Rubén, ¿cómo piensas? La táctica Está la táctica del guarro, eh Hombre Por el momento Él es el único que ha tirado Así que... ¿Qué? De momento por eso es el unico que ha ido primero por eso es el unico que ha tirado compañero la proxima vez si no quieres minar no pongas carrera gta hay muchas vueltas compañero yo yendo ultimo puedo ponerlas para que se las coma el primero osea no te falta el primo para ponerlas pero con todo su ritmo es que si la pongo aqui me convertiria en ti estai dando muchas vueltas a las minas yiii yo no lo cojo la primera vez que yo flipo sube vale ahora ahora si por donde esta el ivan vale perfecto madre mia chaval que si que si venga rubenillo hasta luego hasta luego pos minas ahora pos minas rubenillo que se las come todas el zoco no tio que yo estoy siendo buena gente una una inevitable esta en la rampa madre mia que rampa el zoco madre madre mia chaval nooo nooo siiii nooo siiii balas este salta cual pajaro volador uuuu que locura tio madre mia estoy haciendo la carrera perfecta compañero lo malo lo malo es que el ivan ha tenido ahi suerte si 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 toda la suerte de primero y ha dejado todo se llama habilidad madre mia tio habilidad se ha dejado minas que no llego al punto por favor ahi estamos no no se va el coche se va el coche y me lo paso a la primera espérate que no llego espérate que no llego vale llega a la primera si yo quiero si 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 me atranco mira ya me puedes reventar 10 veces que no me pillaba eh que desgraciado madre mia tio yo aqui luchando al maximo si 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 a ver donde estas tu zoco a ver si tengo suerte esa es la tercera ya no si madre mia tio no he pasado segundo intento luego echarle la culpa a las minas eh no si todavía me adelantara Ruben acabo de empezar la vuelta pero la ultima si pero la acabo de empezar tio y que eh es un puto manco que no llega no me lo creo tio estas cosas solo me pasan a mi tio estas cosas eh esto solo me pasa a mi esto solo me pasa a mi tio esto solo me pasa a mi tio te va a ganar el Rubenillo calla 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 que me pones nervioso y no me lo pasa Rubenillo no te lo puedes pasar tio no es que me estas poniendo nervioso mamon tio es que asi no que dices claro ahora sera culpa mia primero eran las minas ahora soy yo que te pongo nervioso no sera que eres un manco y ya esta no la verdad es que no yo creo que es la opcion mas correcta eh no la verdad es que no uy que no llega otra vez uy que no llega uy que no llega uy que no llega ala chaval como me estoy haciendo esto como llega en esta no llega pero flipa osea me echo del tiron he cruzado el puente y de seguido he tomado looping wallride pero que hasta la segunda vuelta claro pero que no llega que no llega que no llega tio que no llega el coche tio pero como pero acelera mas acelera mas claro acelera tio coño que no he llegado que me ha pasado lo mismo que no he llegado tio madre mia en serio me lo estoy contando tio yo no he llegado me he quedado debajo del punto no me lo creo me va a ganar el Ruben tio el desgraciado si vamos una vuelta todavia si Ruben ya esta en la ultima si yo me pones si claro ojala si me he quedado antes he pillado 3 putisimas horas ya te has descubierto Ruben ah bueno entonces ya esta ya te has descubierto lo veo con problemas eh lo veo con problemas eh es que siga con su ritmo venga ahora si llega ahora si madre mia despues de 3 dias joder venga vamos Rubenillo o uno de tus famosos NF tambien estaria bien mis epicas mejor atentos eh quedan 18 segundos 17 querais asistir en directo que no se que os gusta atentos eh ojo atentos hasta luego venga ahi pide el helicottero ahi en tu vida eh en el tejado atentos que llego ojo quiere hacer la tecnica de guarril jajajaja madre mia tu madre mia compañero ha molado la carrera ha molado tío lo que pasa que yo no se como luego no me he llegado al coche si he llegado 5 veces que iba muy lento compañero que no queria salirme tío ah pues ese es el problema que tienes que jugartela compañero madre mia y me osiris con mi señorita madre mia tío que elegancia que elegancia chaval esas botas madre mia compañero he visto la apuesta rapida 2,3,2,4 y 2,5 ostras que delicioso ay